Música Las presuntas irregularidades en el cobro de cursos en el Conservatorio de Pontareas llega a la Fiscalía. Esta mañana, compromiso por Galicia ha presentado la denuncia en la sede de la calle Lalín. Asegura que los pagos se hicieron en una cuenta particular y no en una pública del Conce. Si de cada curso le quedaron a mayor un superávit de 1.000 euros, como mínimo, estamos hablando de 4.000-5.000 euros que pueda haber de superávit. Pero xa, claro, que no se sabe dónde está, pero aquí hay regularidade que hay más grave, que el Concello no puede cobrar en una cuenta particular. El Concello ten contas propias y todo pago se ten que hacer en una cuenta municipal, pasar por las arcas municipales. Nunca a nombre del equipo directivo, del centro, porque, bueno, presuntamente será el equipo directivo a nombre de quien estén, porque es el Conservatorio quien organizaba los cursos. El Conservatorio Municipal lleva años organizando cursos extraescolares, impartidos por prestigiosos músicos de toda España. Antes del año 2011, la matrícula de inscripción se ingresaba en una cuenta municipal. A partir de ese año, los cursos organizados por el Conservatorio comenzaron a cobrarse a los alumnos a través del ingreso en una cuenta a nombre de una o varias personas. Presentamos una documentación, además, esas presentacións a rola de prensa, dos cursos por parte de Salvador González Solla, Andrés San Pedro y o director, o sea, que se teñen conhecemento de la celebración de esos cursos, presentaron esos cursos, co cal deberían saber también cómo fueron financiados. Non vale decir, como están manifestando tanto alcalde como Andrés San Pedro, que non teñen conhecemento e que non saben do tema. O sea, teñen obriga de saber. E como cada cidadán, a ignorancia non assume a culpa. Eles son os maiores responsables de velar por las regularidades no Concello. El actual director del Conservatorio, Rafael Pérez, admitió en el magazine Vía al Mediodía de la emisora Vía Gestión a Radio Galicia que en épocas anteriores se produjeron ciertas irregularidades en el cobro de matrículas. O director actual, que era membro do equipo directivo anterior, manifestou ante un medio de comunicación que hai unhas posibles irregularidades. O sea, lo recoñece. A ver, que con esto non digo que se pueda, que se haga aquí o non se haga. Pero eso, en algunos centros se hace eso para coger y para, una vez, se acaban los cursos, poder pagar al profesor lo antes posible. Pero es que desconozco de que estamos hablando y no sería normal que yo me pusiera ahora aquí a valorar, ¿me entiende? Compromiso pide explicaciones al gobierno local sobre este tema, que de momento no se ha manifestado.